El diputado nacional y número 2 de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo, Ramón Jauregui, ha visitado Almería dentro de la campaña que los socialistas están llevando a cabo de cara a las elecciones europeas del 25 de mayo. Jauregui ha destacado que Almería se juega mucho en Europa y que estos comicios dan la oportunidad a los ciudadanos de rechazar las políticas de Rajoy. El candidato socialista asegura que hace falta un cambio en el modelo económico de Europa y avanzar en la Unión Social. El Partido Socialista en toda Europa con su candidato está proponiendo a los ciudadanos de Europa la posibilidad de un cambio a esa política. Y este es un elemento nuclear de nuestra propuesta. Porque recuerdo que los últimos cinco años, los últimos diez años de Europa han estado gobernados por las derechas con estas políticas equivocadas que han provocado estos efectos. Y el otro gran elemento nuclear de la propuesta socialista es hacer más Europa, una Europa más fuerte, unos Estados Unidos de Europa de verdad. Los socialistas apuestan por recuperar la confianza no tanto de los mercados sino de los ciudadanos para que se pueda abrir, dicen, un nuevo abanico de posibilidades laborales y sociales en Europa.